Saludos y bienvenidos a la segunda entrega de este videoblog de la Federación de Golfs de Madrid. Hoy toca hablar de los profesionales. Vamos a empezar por el nombre propio, Carlos, que sabemos que es Sebastián García, que lleva un año increíble hasta ahora, que lleva cinco top 10 en el Alps Tour, dos victorias y un segundo puesto en el Challenge de España, precisamente. Exacto, y sobre todo con la categoría ya garantizada para jugar el Challenge Tour la temporada que viene y con muchísimas ganas de verle competir al más alto nivel, porque la verdad que es un jugador que siempre ha estado en los equipos de Madrid, en el que hay muchísimas expectativas, que es muy buen tío además, y que mira, se merece lo que está ocurriendo. Que trabaja un montón y que, bueno, que ya te decías lo de que tiene objetivos para así llegar más tranquilo a lo que siempre termina fallando en los últimos años, que es la escuela. Entonces, a ver si el año que viene lo podemos ver en el European Tour. Pues sí, ojalá, porque nivel tiene de sobra y cualquiera que quiera seguirle puede acercarse a los torneos del circuito de gols de Madrid de profesionales y poder seguirle, porque la verdad que es impresionante verle jugar. Hablabas del circuito de Madrid de profesionales, otro nombre propio, un viejo conocido de la casa, Carlos Balmaseda, que va líder en el ranking, que lleva dos victorias y que, oye, que los viejos guerreros nunca mueren. Y tanto, la verdad que Carlos es inmortal, la de años que lleva arriba jugando a buen nivel y mira que aparecen jóvenes promesas, que juegan muy bien, que le pegan muy fuerte, que hacen todo espectacular, pero para ganar a Carlos y a los viejos roqueros hay que hacerlo muy bien. El circuito de Madrid es su casa. Otro madrileño que está muy bien últimamente, que es Gonzalo Fernández Castaño, que lleva 3 top 25 seguidos en el European Tour, y a ver si por fin Gonzalo vuelve, ahora que se ha centrado ya en Europa este año, a ver si, venga, remonta el vuelo y volvemos a sumar esa octava victoria. Pues ojalá, ¿no? Ha empezado el año, la verdad que la temporada empezó muy mal, fallando muchos cortes, ha estado muy irregular y yo creo que con esa sensación, con ese feeling que traía de los últimos años en Estados Unidos, donde no le habían ido, las cosas no le fueron demasiado bien y en cambio ahora, pues bueno, poco a poco cogiendo confianza y no sería extraño verle arriba en los próximos torneos y por qué no encima en Valderrama, ¿no? Donde se siente tan cómodo y donde también lo hizo a final de la temporada pasada. Y terminamos hablando de las chicas, que las tenemos prácticamente todas en el Symmetra Tour, donde tenemos a la Sanz, donde tenemos a Marta Martín, que acaba de pasar su primer corte como profesional, y a Luna, que es federada por Madrid, así que la verdad es que no van muy mal las cosas, así que bueno, a ver si terminamos bien. Exacto, pues bueno, un circuito al que hay que ir, ¿no? Es la prueba previa o el circuito previo a jugar el LPGA y bueno, tal y como están las cosas en el circuito europeo, ¿no? Al que le está costando tanto coger un calendario bueno, pues no les queda otra a estas jugadoras que irse a Estados Unidos a probar la aventura y bueno, poco a poco, Marta ha empezado, es la que Marta Sanz es la que mejor ha empezado y esperemos que en los próximos torneos, pues igual que el año pasado conseguía ganar, consiga esa segunda victoria que le acerque a uno de esos puestos que dan acceso al LPGA para la temporada 2020. Muy bien, bueno, pues este ha sido el repaso que hemos hecho de profesionales madrileños por el mundo y nada, pues hasta la siguiente entrega, ¿no, Carlos? Hasta la próxima.